En un nuevo operativo de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cerna Pesca, inspectores de esta repartición, en conjunto con efectivos de la Armada, descubrieron el aposamiento ilícito de trampas de centollas en las cercanías de Caleta Eros, en el seno Oddway. Al retirar las trampas y subirlas a bordo, contabilizaron un total de 752 ejemplares de centolla, en su mayoría hembras, las cuales se encuentran protegidas por una veda permanente debido a que portan huevos la mayor parte del año, garantizando así la renovación de la especie. Asimismo, también se encontraron ejemplares machos, bajo la talla mínima legal de extracción. En este sentido, el director regional de Cerna Pesca, Magallanes, Patricio Díaz, explicó que respecto de la talla de extracción, el mínimo permitido es de 12 centímetros de caparazón. Esto tiene por objetivo permitir que los ejemplares machos participen en al menos un ciclo reproductivo antes de ser extraídos para su comercialización. Por lo tanto, capturar machos juveniles, así como ejemplares hembras, provoca un severo daño a la sustentabilidad de este recurso, indicó. Por lo anterior, tras ser contabilizados, los ejemplares fueron devueltos al mar, evitando así un perjuicio a su población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!